¿Qué representa para Sergio Ramírez, un escritor con una vasta obra literaria, el otorgamiento del premio Miguel de Cervantes? Bueno, en el Estado de Horacio se parece mucho la epifanía, ¿no? La epifanía es el encuentro con lo sobrenatural, con lo sorpresivo, con lo mágico, ¿no? Y este es un día para mí mágico subir a este pedestal donde están los héroes literarios que yo he admirado toda mi vida, hablamos de Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Dulce María Lovinas, Caballero Bonal, Juan Benet. En fin, es una compañía muy exclusiva, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Para lo que yo veamos el Estado de Gracia, ¿no? Y tener en la mano un premio como este significa también una responsabilidad, que es no dejar de ser escritor. Esto, usted también esta mañana ha dedicado el premio a Nicaragua y a Centroamérica. Es el primer escritor nicaragüense en ganar en Cervantes, pero además ha dicho que lo dedica, o que es también un premio para la literatura joven en Nicaragua. ¿Cómo usted está viendo los escritores jóvenes que hay en Nicaragua y en Centroamérica? Yo creo que son los sujetos de una transformación muy profunda en la literatura nicaragüense que ha pasado del reinado, está pasando del reinado de la poesía al reinado de la narrativa. Eso me llama a mí mucho la atención. Sobre todo me fijo mucho, me centro mucho en los escritores nacidos en los años 80, en los peores años de la guerra que vivió Nicaragua. Una guerra, todos sabemos, devastadora, sangrienta, que ya no pudieron ser testigos de esa década, pero son testigos de lo que vivieron sus padres, sus abuelos, y escriben sobre eso. Entonces, esa literatura a mí me llama mucho la atención. Es decir, los testigos críticos de la historia de Nicaragua. Estos son nuestros millennials, ¿no? Escritores del nuevo milenio, que pueden mirar hacia el pasado de manera, con toda libertad, sin prejuicio, sin compromiso ideológico, y que pueden ser críticos. Eso es muy importante, que tengamos una literatura crítica que juzgue la historia de la literatura. No hay mejor espacio para juzgar la historia que desde la literatura, porque no hay campo más libre que el de la imaginación. ¿Cómo usted interpreta el hecho de que escritores y autoridades de la cultura de España hayan premiado en una semana a dos grandes escritores nicaragüenses, Claridad y Alegría, y Sergio Ramírez? Bueno, esa es una hermosa coincidencia, parte también de esta epifanía, ¿no? El día que Claridad y Alegría reciben el premio Reina Sofía, que es el premio de mayor prestigio que ya le fue otorgado también a Ernesto Cardenal, pues al día siguiente se anuncia el premio Cermantes para otro nicaragüense. Creo que estamos viviendo un gran momento, ¿no? Como ganar un campeonato de boxeo de una liga de béisbol, ¿no? ¿Cómo va a celebrar Sergio Ramírez este reconocimiento? Pues, no lo sé, no me he puesto a pensarlo. Ya la celebración empezó con ustedes, con recibir a los periodistas aquí. Toda la mañana he pasado contestando entrevistas de prensa, llamadas de prensa de muchísimos países. Han entrado centenares de mensajes que yo no he podido ni siquiera leer en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, en mi fuerte correo, de amigos de todas partes del mundo, ¿no? De manera que esto también es la celebración y esta celebración va a culminar el 20 de abril en Alcalá de Henares cuando recibe el premio.